Voy a poner carnicero porque la verdad que para encontrarlo sí, eso me viene casi que mejor, ¿eh? 20 segundos de nocturnidad y velocidad de teletransporte. Ya se le habéis dado, vamos para adelante con todo. A ver, Raccoon City es buen mapa en zonas. Tampoco te digo en todo porque la verdad que no puedo decirlo. Pero en ciertas zonas lo es. Problema, van a tener un tótem. Link está tú. Van a tener un tótem seguro. Vale. Aquí está la crew. Vamos a ver dónde se esconden. Aquí está la primera. Y aquí la segunda. Anda. Vale. Cómo suena el caballito, ¿eh? En verdad sí que tiene sonido todo el tiempo, tío. Lo que pasa es que ayer no me pifaba de él. Agilidad. No hay agilidad. Explosión. Un poco de bodyblock y tal. Vale, van a quitarle el gancho. Por eso llevan las cajas. No se habéis dado cuenta, ¿no? Pero para eso nosotros lo vamos a colgar aquí. Se viene partidita interesante de las que a mí me gustan. Por detrás y por delante. Dime dónde está el otro. Vale. Tenemos al chino cudeiro ahí. Uh, la de la caja de herramientas, tú. Cuidado, ¿eh? Vale, sprint boost. Me quedan metido cajitas, niño. Vale, tengo a la otra ahí arriba. No te he visto, ¿no? Para nada. Vamos a partir este palet ya. Eso es. Vale, Ada Wong que está ahí a tope, por lo que veo. No, que hay rusero hasta la muerte, ¿no? Como se suele decir. Vale. Este hay que quitarlo. Vale. Aquí hay alguien. Ahí viene. ¿Qué raro que no estuviese el otro? Ok. Este gancho está por la parte de aquí atrás. Ahí está el motor hecho y era arriba, al final. Vale. Hola, princesa. ¿Te sientes un poco abandonada por tu equipo? No te preocupes. Estoy yo aquí para ayudarte. Dredge 3000. Sí, tira del parkour. Soy tu mejor amigo. Cuando tu equipo te vende, estoy yo aquí. ¿Eh? ¿Qué te parece? Hola, mis amigos. Me la ha cerrado justo, tío. La podía haber agarrado el pescuezo, ¿eh? Uh, Ada, la leaste un poco. Tiene estructura aquí, pero tengo yo mi sombra. Tranquila, mi niña. Solo voy a enseñarte un poquito la tula que tiene el caballo. ¿Eh? A ver, a ver si te entra entera. Uh, muy bien. Vale. Tranquila, ¿eh? Tranquila. Que soy de compañía fácil. Y de amestad, dócil, ¿eh? Me han dicho. Cuidado, China. Yo soy de los que juegan con fuego, ¿eh? Vale. Otra cosa menos. Esto fuera de aquí. Al no tener taquillas en el medio, juegan en esta parte con ventaja. O sea, que tengo que moverme. Vale, Rebeca me viene bien. Demasiado bien, diría yo, incluso. Vale, el otro va a volver a reparar el motor del centro. Uh, mi China favorita, ¿eh? El otro va a quitar... Eso es para que ella salte, ¿no? Ah, no. Eso era un gitardo, ¿eh? A mi caso. O sea, ahí me han robado en toda la cara, tú. Vale, Rebequita de mi corazón. No. Qué mal, tío. Ha salido el TP de las taquillas. Quería meterme en esta y no ha habido forma. No. Hmm. Roseros y encima yo. Que voy un poco doblado, ¿eh? Por desgracia. No me deja teletransportar. Me se ha bugueado. Se había bugueado, tío. Hola. Se había bugueado, guacho. Le estaba dando al control y no me estaba dejando TP-arme en mi sombra. No sé por qué. Me ha dado igual. En la escalera se me ha bugueado. ¡No! Me la cerraron justo, tío. Ahí está acá, ya al menos. Ojito al Deathheart, ¿eh? Cuidado. ¿A dónde vas, iluso? Madre mía, tío. Si no, es más que saber rusear, cabrón. Vale. Un poquito de explosión por ahí. Me va a tocar colgar aquí adelante, a la derecha, creo. Me ha jugado, ¿sí? F. F-desu. Es una pena, ¿eh? No tener taquillas aquí en el centro, tío. F-desu, Cristina. F-desu, Cristina, tese. Anda, ¿me vas a llevar hasta el infinito y más allá? Muy bien. Tú quieres que te cuelgue por allí, ¿no? Me has dicho. Vale. La verdad que no tengo muchos más ganchos, ¿eh? Este hay aquí arriba, más cerca. El Jake dice que sí porque sabe lo que hay, ¿eh? Y esta, que nada más que sabe reparar, tú. La madre que la parió, niño. ¡Oh, memento mori desu! ¡Memento mori desu! ¡Memento mori desu! ¡Memento mori desu! ¿Eh? Espera. ¡Memento mori desu! Ahora sí. Por un nunca lo hago, tío. No me acuerdo ni qué tecla es. ¡Toma, toma! Di que sí, ¿eh? Ahí, ahí. Para que respete. Toma, toma. Mira, un brofrenda y todo. Valente. Mira, mira, que me la llevo, ¿eh? Me la cojo. ¡Cogida! ¿Te gusta cómo la he cogido? ¡Ay, qué rica, eh! No le gusta el W a este. Para que la otra siga ahí en el modo de reparación extrema, tú. ¡Hola! Venga, vamos a airear un poco el viento, ¿vale? Te huele un poco a culo la habitación. Dios, que no hay taquillas. Es triste, pero es que no hay taquillas. Tampoco es tan bueno, ¿eh? Raccoon City. Para la draga. Se les ha olvidado poner alguna taquillita más y eso. Lo más cercano al centro es esto. Y la verdad es que estoy bastante lejos. O sea, se va a un loop sin problema. A ver si puedo encontrar a Ada. Sinceramente. Imagínate el coñazo de partida, hermano. Ay, Dios, qué aburrimiento. ¡Oh, qué bueno eres! Por favor. No me esperaba que tuvieses tantísimo potencial. ¡Oh! ¡Qué bueno eres! Aquí a la derecha, vale. Está esperando la trampilla, el notas. ¿Qué te piensas? ¿Que las auras no las veo en la noche o qué, macho? Solo lo que tienes es centrarte solo en reparar motores, ¿eh? Que al final las lecciones no nos las aprendemos. Venga, campeón. Sí, sí, espera, espera. Que le hago el mori a la otra ahora. ¿Adrenalina? Sí. Intuyo que estará afuera, entonces. Vaya mierda de taquillos. De verdad. ¿Dónde te creías que ibas tú, mi niña? ¿Eh? ¡Vamos a ir! ¿Pero qué te piensas tú? ¿De qué vas? Tres cajas de herramientas necesitas. Y ni con eso y en premade me aniquilas. Hasta luego. ¡Facilito! ¡Vamos allá! ¡Partidita para YouTube, eh! Di que sí. Así me gusta. Y ahora GG o el play. ¿Eh? Contemplad. Claro, es que es muy difícil jugar a este juego. Si voy en premade es súper complicado, la verdad. Bueno, complicadísimo. Y encima si tiro yo el mapa, pues también más complicado, claro que sí. ¡Suscríbete!